Mi amor, mi vida, tu nombre escrito en mis formas Mi amante parece que es pensamiento Es el mundo que es una historia del amor De mi vida, que la fuerza me hace que siga viviendo Mi amante quiere, mi vida solo Y me alumbra atrás, en la oscuridad Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Me quedo en la ocupación Tu cara es como tuyo Amor, 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 amor Mi sueño solo es tuyo Mi amor, 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 amor Mi amor, 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 amor Mi amor, 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 amor Y es que te quiero tanto, no te pago, te amo, te amo, te amo Amor, 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 amor Si no te pido con tu nombrecito en mis formas para llevarte a ti mis pensamientos eres tú en ti y la belle historia de amor y mi vida una fuerza que hace que siga viviendo y mi amante y el sol y la obra en la oscuridad amor 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 tu corazón eres tuya mi vida en la ocupación nuestra calda es tuya amor 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 tu corazón eres tuya tu cuerpo en la ocupación tu corazón eres tuya Es para ti todo esto para ti, amor, en mi tierra Amor, 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 tu corazón es tuyo Te quiero mi amor como adiós Tu lugar es otro Amor, 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 amor Mis sueños son tuyo Tu lugar es tuyo, tu lugar es tuyo Tu lugar es otro Y te dudo a enfrentarnos para siempre juntos Yo, yo, yo Y de nada Muchas gracias